A unas horas de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos, su homólogo Enrique Peña Nieto hizo una llamada telefónica al mandatario estadounidense manifestándole la voluntad de este país para trabajar en beneficio de ambas naciones. No sabemos si lo que desean es abrir todo el tratado libre de comercio de negociación o si quieren ir a ciertos sectores. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Peña dijo que su gobierno buscará fortalecer una relación con Trump basada en el respeto, con responsabilidad compartida y la protección a los mexicanos enfocándose en temas de comercio, migración y seguridad. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, consideró que no toda la visión es negativa. Creo que al contrario, México puede beneficiarse bastante con la administración del presidente Trump. Sin embargo, los efectos de Donald Trump en materia de comercio hacia México siguen desestabilizando la economía de este país, generando el alza al precio del dólar. Este próximo 25 y 26 de enero se realizará el primer encuentro entre ambos gobiernos. Estará a cargo de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores y miembro del gabinete de Donald Trump en Washington. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.